¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestra sesión de derecho internacional, perdón, de derecho administrativo. Ayer estábamos hablando sobre las atribuciones que se le dan a una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estábamos viendo que Gabino Fraga escoge el término atribución, pero sin embargo existen otros términos como facultades, cometidos, prerrogativas, etcétera. Para ir variando en nuestra temática de estudio, vamos a ver a continuación otra bibliografía que nos da puntos de orientación sobre el origen del derecho administrativo. En un momento lo vamos a ver en pantalla. Gracias. Muy bien. Bien, aquí podemos ver el tesauro jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tesauro ha sido editado con un sinnúmero de materias del derecho. En este caso, escogemos el concepto del derecho administrativo. Ayer preguntaba, me parece que el compañero Robert, ¿cuál es el concepto del derecho administrativo? En este cuadro podemos ver, a grosso modo y de manera general, cuáles son las materias que se interrelacionan, los asuntos que se interrelacionan o las autoridades institucionales que están relacionadas directamente con el derecho administrativo. Aquí vamos a ver que hay muchas relaciones, pero sobresalen que el derecho administrativo está íntimamente relacionado con la administración pública. ¿De qué hablábamos ayer? Que el derecho administrativo sirve para estudiar la administración del Estado y la administración del Estado es pública. Está íntimamente relacionada con el derecho administrativo mercantil, con el derecho de la cinematografía, con el acto administrativo como parte del derecho administrativo. El procedimiento administrativo como aquel proceso intermedio para la resolución de un determinado conflicto administrativo. Derecho administrativo canónico. Tanto el derecho administrativo mercantil como el de la cinematografía como el canónico se refieren exclusivamente a la administración de esa materia determinada. Las autoridades del Estado están íntimamente relacionadas con nuestra materia. Uno de los temas que más vamos a poner énfasis es la autoridad que es y el acto de autoridad que es emitido precisamente por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Vamos a ver que dentro de cada una de estas subramas, digamos, que hemos estado analizando, existen varias más que vamos a ir viendo durante el curso. No sé si hay alguna duda sobre este cuadro, alguna palabra, algún término que quisieran adelantar. Obviamente lo vamos a ver más adelante durante el curso. Por eso no me detengo en cada una de las figuras. Porque, por decir algo, vamos a ver a vocación. ¿Alguien en el aula recuerda o ha escuchado qué es la a vocación? No, son términos no muy comunes. Se refiere a la delegación de la facultad de competencia para conocer sobre un determinado caso. Entonces, pues, les comentaba, todo esto lo vamos a ver, excepto que el Distrito Federal, pues, entra dentro de o entraba dentro del derecho administrativo, pero ahora como una entidad federativa. Ya no va a ser, como sabemos, Distrito Federal, sino Ciudad de México. Ahora bien, vamos a ver el concepto de derecho administrativo. Porque ayer me preguntaba Robert, y no quiero quedarme sin citar una bibliografía en pantalla. Derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Por ello, podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo. Ese circuito jurídico se refiere a todo lo que esté conectado a un determinado obrar jurídico. Como en un circuito eléctrico y el obrar administrativo se relaciona, como ya vimos, con la autoridad, con el acto administrativo, con la norma de donde emana este determinado acto u obrar administrativo. Vemos aquí la cita número 13, qué significa, de dónde toma el autor el concepto. Y lo toma del autor Dromi Roberto, obra citada, página 151. Aquí para saber cuál es esa obra citada, les voy a explicar cómo lo hacemos. Muy fácil. Notamos que es Dromi Roberto y continuamos en las citas anteriores y buscamos este autor. Dromi Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, ediciones Ciudad Argentina, 1997, página 281. Ojo, muchas veces les van a decir que si haces una investigación aquí en México, no puedes citar libros de otros países. Entonces, mentira, está mal, sí lo puedes hacer. Y la prueba es que aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación está citando a Dromi Roberto en su libro Derecho Administrativo, pero desde Argentina, Buenos Aires. Algo que yo he hecho muchas veces y no lo han visto muy bien algunos investigadores mexicanos y pues a veces te obligan a que tires a la basura este trabajo, ¿no? Un trabajo que vemos que la Suprema Corte sí lo hace y lo publica. Bueno, muy bien, entonces yo creo que ya del concepto de Derecho Administrativo estamos salvados, ¿no? Ahora vamos a ver la otra doctrina. Les dije que íbamos a ver, ayer ya comenzamos con Gabino Fraga, atribuciones, no se nos olvide, pero ahorita voy a presentar otra doctrina que viene a completar la introducción de la clase en relación al Derecho Administrativo. Ojo, porque en Gabino Fraga iniciamos con el concepto y las atribuciones, pero como vimos hace un momento, la Suprema Corte hace el tesauro de Derecho Administrativo basándose en varios libros, no nada más en uno. Vimos que Dromi Roberto era la cita número 13, ya citada por segunda vez, pero por lo menos contemplamos ocho, diez libros distintos. Por lo tanto, quien hizo este trabajo quiere decir que consultó todos esos libros. Razón de peso para que ustedes se percaten la trascendencia de consultar varias fuentes bibliográficas. Vamos a ver ahora sí, en un momento, esta fuente. Un segundo. Muy bien, como podemos observar en pantalla, tenemos otra obra trascendente de Derecho Administrativo. Es importante recordar que en el año 2017, estábamos todavía en clases presenciales, celebramos el centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política Federal. Han pasado ya 104 años a la fecha. Y bueno, pues, afortunadamente el gobierno federal edita esta obra importante que está relacionada con nuestra materia, tan es así que se llama Derecho Administrativo, Grandes Temas Constitucionales. Lo que les da cuenta de que la Constitución está íntimamente relacionada, no solamente con Derecho Administrativo, sino con Derecho Internacional, con Derecho Electoral, Derecho Penal, Derecho Agrario, Derecho Municipal, y tantas y tantas y tantas materias que, como vimos, ya he trabajado durante esta carrera docente que hoy en día seguimos trabajando. Quiero puntualizarles que un estudiante que no estudia Derecho Constitucional y no lo conoce como la palma de su mano se está engañando a sí mismo. Por eso expongo en pantalla estos libros que impulsa el gobierno federal, en donde a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM podemos ver cómo en Ciudad de México se le da la trascendencia que merece todo tema jurídico. Independientemente del presidente o de los funcionarios que estén en turno, hay un trabajo constante, una dinámica de prospección jurídica. Por esto nos vamos a los orígenes del Derecho Administrativo. Me parece que es la página cuarenta y uno, cuarenta y nueve. Cuestiones preliminares del Derecho Administrativo. Cuestiones preliminares del Derecho Administrativo. Muy bien, pues empiezo yo. En la doctrina existe consenso para considerar al Derecho Administrativo como una rama del Derecho Público, ya lo vimos ayer, encargada de regular, entre otras cuestiones, a la administración pública. Se trata, pues, de una disciplina jurídica relativamente joven, apenas bicentenaria, 104 años, si se compara con el milenario derecho civil y el igualmente antiquísimo derecho penal, cuya existencia se comprueba en el Código de Amurabi, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que hace cuatro milenios regulaba los contratos de compra-venta y arrendamiento y establecía penas para diferentes delitos. El rey Amurabi, famoso por haber impulsado el Código de Amurabi, que establecía esta pena del talión, ojo por ojo y diente por diente, por citar la materia penal. 1. Surgimiento del Derecho Administrativo y su aparición en México. En tal circunstancia, la pregunta obligada es, ¿acaso en el mundo antiguo no había administración pública? ¿O por qué no existía el Derecho Administrativo hace más de 200 años? Y claro, que en la antigüedad ya había administración pública. De ello, dan testimonio las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, los Jardines Pénciles de Babilonia, el Faro de Alejandría y demás maravillas del mundo antiguo. Lo que ocurre es que, cuando se configura un orden regulador de la estructura y funcionamiento de la administración pública y de sus relaciones con los administrados de índole diversa, en lo sustancial al orden jurídico ordinario que norma las relaciones entre los particulares, emerge entonces el Derecho Administrativo. Prueba de ello es que, mientras eso nos ocurrió, la regulación de la administración pública y de sus relaciones con los particulares se mantuvo bajo las reglas del derecho ordinario, con excepciones para casos específicos de nuevo junio que no admitían la aplicación del derecho ordinario. Al proliferar las excepciones, se hubo de reconocer que se había integrado un sistema normativo especial diferente al del derecho ordinario, que es el del derecho administrativo. Como vemos, el autor señala diversas fuentes antiguas que dan origen a la administración pública. Nos habla del tiempo del rey Hammurabi, nos habla, como ya lo mencionamos en otra clase, de Egipto, de Babilonia, etc. Lo cierto es que es evidente que la materia de la administración pública es una materia de élite, de alto nivel, porque te habla sobre el trabajo del gobernante, cómo debe de realizarlo, cuáles son sus limitaciones, cuáles pueden ser las sanciones por el ejercicio indebido de la administración. Por lo tanto, cuando estamos en un estado primitivo donde lo que prima es la decisión del emperador, la voluntad del soberano sobre todas las cosas, es difícil que el derecho administrativo encuentre transparencia entre la población. Hoy en día, si tú promueves una demanda contra una autoridad responsable, si no lo haces estudiando minuciosamente todo el escenario que se puede desencadenar, pues imagínense nada más, no es necesario que yo lo diga, ni descubrir el hilo negro, ni el sarcófago del faraón perdido. ¿Qué te puede suceder? Por eso Burgoa dice, el abogado debe de ser independiente. No importa que se enoje el poder contigo, no importa que la autoridad esté molesta porque estudias derecho administrativo, no importa que la autoridad sepa que tú estás siguiendo sus pasos, si son legales o ilegales, porque el abogado debe de tener independencia. Este aspecto es importante para quien depende de papá, mamá, etcétera, 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 o para quien no sabe que depende de alguien. Mucho ojo, hay personas que no saben ni qué rumbo llevan en la vida y yo en su momento me incluí, porque nadie te lo dice, nadie te avisa. Muy bien, algún comentario, si no para continuar con la circunstancia antes señalada. Muy bien, vamos a darle el uso de la voz al compañero, me parece, Heini del Carmen Broca Cijero, si está activo y me escucha, adelante. A ver si se encuentra activa la compañera Elizabeth. Emilia Martínez Norberto, a ver si me escucha y está activa. Sí, profe. Por favor, adelante en la lectura. La circunstancia antes señalada explica la relativa reciente aparición del derecho administrativo, cuya formación se efectúa a la Francia revolucionaria durante la época de la Asamblea Constituyente, como producto de la sistematización de los principios racionales que fundan la acción administrativa, las atribuciones del poder público, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, así como los intereses y derechos del hombre. Concomita... Concomitantemente con el derecho administrativo surge la ciencia del derecho administrativo, a la que hicieron aportaciones importantes los exaguetas de las numerosas leyes administrativas y de la jurisprudencia del Consejo Estatal Francés del siglo XIX. Como Luis Antonio Macarell, quien en 1818 publicó en París su libro Elementos de Jurisprudencia Administrativa, que inicia la bibliografía francesa del derecho administrativo, Luis María Lallante Visconde de Cormenín, quien publicó su libro Cuestiones del Derecho Administrativo, también en 1818, Dionisio Seguer Ferricni, Luis Fermín Julián Ferricni, y su hijo Eduardo Julián, cuya obra, Traité de la Jurisdicción Administrativa, publicada en 1886, es para muchos el auténtico punto de partida de la ciencia del derecho administrativo por su metodología y sistematización. Muy bien, muy bien, compañera. Aquí lo que quiero preguntarte es, ¿qué opinas o qué sabes de esta palabra, Visconde? ¿Qué es el Visconde? Pero antes de que lo respondas, comentar, ¿no?, de que cuando encontremos una, en la lectura, algo que está en otro idioma, lo podemos pronunciar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española con nuestra pronunciación idiomática natal, es decir, como lo leemos en el español, pero se escucha mal, ustedes lo saben, se han dado cuenta. Entonces, es importante, poco a poco, para el abogado, ¿saben qué idiomas? Alemán, sobre todo, como vemos, francés, inglés, porque gran parte del derecho tiene su origen en Inglaterra y su desarrollo contemporáneo, ojo, porque obviamente conocemos que viene de Roma, pero luego evoluciona con el common law y el derecho anglo-sajón. Ahora, ¿qué significa esto? Tratado de la jurisdicción administrativa y los recursos que contiene. Ok, a ver, compañera, este, por favor, adelante, ¿qué sabes, qué piensas de que sea Visconde? Según sé, un Visconde es miembro de la nobleza. Muy bien, perfecto. Entonces, vemos que aquí hace su aparición un Visconde. vamos por favor con el compañero Jesús Alberto, si me escucha, el compañero Jesús Alberto, Reyes de la Cruz. Sí. Donde dice émpero. Sí, es. émpero sería injusto olvidar émpero sería injusto olvidar que el italiano Gim Domenico Domenico Romagnosio fue quien escribió el primer libro de derecho administrativo bajo el príncipe fundamental y del derecho administrativo donde tesoro donde no lo logro bien publicado en Milán en 1814. El derecho administrativo apareció en México podría hacerlo hacia abajo, profesor. desde el inicio de la independencia como la acreditación como la acreditación en diversos decretos de la soberana Junta Provincial Gubernamental del Imperio Mexicano, entre otros el 5 de octubre de 1821 en cuya virtud se habilitó y confirmó provisionalmente a las autoridades existentes para el ejercicio de la administración de la justicia y demás funciones públicas. El decreto del 12 de octubre de 1821 mediante el cual se asignó sueldo anual retroactivo al 24 de febrero del mismo año al regente del Imperio Agustín de Iturbide y el reclamante y el reglamento para el gobierno interior y el servidor de las secretarías de Estado y del despacho universal ante el excedente remoto de la vigencia de la ley orgánica de la administración pública federal expedido mediante el decreto del 8 de noviembre de 1821. A las anteriores disposiciones normativas se agregaría luego un número considerable de ordenamientos que inciden en el ámbito del derecho administrativo que pronto sufriría importantes transformaciones producto de un incesante proceso de reforma administrativa. Muy bien. ¿Qué estamos? No sé si hay alguna duda o algún comentario de alguien hasta aquí. Lo que aquí quisiera preguntarte compañero es ¿a qué se refiere este incesante proceso de reforma administrativa desde tu punto de vista? Porque nos va diciendo de que el derecho administrativo adelante, adelante. bueno, yo así mis propias palabras que como lo viene diciendo va evolucionando conforme a los años pues como lo había mencionado es una materia nueva así que conforme a los años fue evolucionando y fue mejorando bueno, eso sería lo que yo entendí y así es muy bien muy bien Jesús ahora les voy a compartir de alguna manera voy a tratar de cómo explicarlo de transmitirles la experiencia que he vivido con este tema porque ya nos dijo Jesús lo que entiende de la lectura lo mismo que yo entendía cuando estaba estudiando la carrera de derecho fundamentalmente cuando inicié a mirar al Estado me di cuenta de varias cosas ojo porque aquí el autor lo que nos dice es en México cuando surge el derecho administrativo recordemos que en México primero rige una constitución extranjera la constitución española de Cádiz allá por 1810 y años antecedentes luego viene la constitución de Apatzingán de 1814 luego una serie de movimientos constitucionalistas de esfuerzos constitucionalistas que dan clara señal de que ya hay un derecho administrativo por eso vemos en la lectura bueno aquí ya en la parte anterior desde el inicio de la independencia mexicana ya hay derecho administrativo en México esto en base a la junta provisional gubernativa provisionalmente se establece esta junta para establecer el imperio o el gobierno mexicano y te dan una fecha yo ya les di antes del 1821 que sucedió obviamente con estos datos de puestos sueldos funciones vemos que ya hay un derecho administrativo al final hablábamos del proceso incesante de reforma administrativa compañeros pues compartirles que cuando observo el gobierno cuando observo el derecho administrativo ya desde la primaria veo lo mismo hay una serie de políticos en una diversidad de puestos piramidales que ejercen funciones gubernativas las propagandean en los medios de comunicación hay resultados buenos y resultados malos según varios actores o analistas que son tomados en cuenta en los medios de comunicación porque si tú hablas no te escucha nadie pero la misma tónica es lo mismo este incesante proceso de reforma desemboca en el mismo escenario exactamente nada más que van cambiando de curul van cambiando de silla los diversos actores políticos van cambiando de título antes quizás era evidente que tenían un título de nobleza ahora tienen un título académico un título empresarial un título político etcétera no eclesiástico etcétera todo depende del tipo de organización que estemos analizando porque si hablamos de la industria cinematográfica habrá como ya vimos un tipo de derecho administrativo el derecho de la propiedad intelectual habrá otro derecho administrativo del derecho canónico ya lo dijo la suprema corte habrá otro derecho administrativo muy bien compañeros vamos entonces con 1824 otra de las fechas que había mencionado vamos a darle el uso de la voz a la compañera Deniz Arely Hernández López adelante si está activa la compañera Deniz a ver si está activa el compañero Eduardo Alejandro Martínez sí maestro dispuso la constitución federal de 1984 las las consistencias de una administración pública federal y que de tantas administraciones públicas locales como el estado de la república existen entonces al establecer al establecer en la fracción uno de este artículo 161 la obligación de las referidas entendidas federativas de organización de su administración interior sin oponerse de dicha constitución ni al acta constitutiva de la federación la constitución de 1984 regula la primera vez en el derecho mexicano la figura jurídica de la expropiación forzosa entendida como el acto de la autoridad en cuya virtud se priva de una persona de su propiedad aún siendo su consentimiento condiciones en la fracción 3 de su artículo 112 la existencia de la causa de la utilidad pública al pago de independiciación y la aprobación del senado asimismo en la fracción 2 de su artículo 110 de la constitución de 1924 al presidente de la república de la manera clara y de la presencia la facultad reglamentaria en lo con consentimiento de la normativa secundaria de la administración obviamente aquí Eduardo pues hay que practicar la lectura porque si no te van a sorprender otros abogados no vas a saber ni qué firmaste ya van todas las ocasiones has leído 1924 y es 1800 mucho ojo ahí por favor en lo concerniente a la normativa secundaria de derecho administrativo derivada de la constitución de 1824 sobresale por una parte la creación del distrito federal lo que implica la formación de la administración pública del DF mediante decreto del 18 de noviembre de 1824 y por otra parte la reforma en materia educativa realizada en 1833 por Valentín Gómez Farías en funciones de presidente de la república con sustento en dos bases fundamentales la secularización de la educación hasta entonces en manos del clero y la organización sistemática de la actividad educacional del estado a efecto de hacer llegar la instrucción a todas las clases sociales qué podemos decir sobre este apartado de lectura pues que hay que tener mucho cuidado y mucha atención porque el compañero no solo se equivocó en los años sino en un sinnúmero de palabras y conceptos que vimos lo que les decía ayer la facultad del presidente para ejercer la función reglamentaria pero en la constitución de mil ochocientos veinticuatro esto estaba en la fracción dos del artículo ciento diez actualmente se encuentra en la fracción primera del artículo ochenta y nueve muy bien no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta aquí bueno lo que le toca al compañero es qué significa la secularización de la educación qué piensas que es Eduardo la secularización de la educación o alguien en el grupo en el aula virtual no sé si hay Eduardo, ¿me escuchas? Eduardo, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya está en pantalla el concepto que te pregunté. ¿Cuál de las acepciones crees que es la correcta para nuestro caso? La dos, maestro. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Dice el compañero que la dos. ¿Alguna otra opinión? Yo pienso que la tres. Es correcto, es correcto. Es la tres. Entonces, aquí no sé cómo explicarlo, cómo compartirlo. Sobre todo, me preocupas tú, Eduardo. Es importante que esto tú lo sepas. Que tú puedas decir cuál es la acepción que tiene que ver con la secularización de la educación. No es casualidad que la palabra confunde. No es casualidad que la mayoría no sabe qué es esto. Saben qué pasa? Que hay alguien que no quiere que lo sepan, que quiere mantener a la población en ignorancia. La educación. Gómez Farías, presidente de la República, estableció que sea secular. También el licenciado Benito Juárez García, en su ley, en sus leyes de desamortización de los bienes eclesiásticos, lo deja claro. Pero yo veo que los seguidores del licenciado Benito Juárez lo han olvidado o lo han enterrado en las arenas del tiempo. Por eso la educación se dice que es laica, porque no debe de participar el aspecto religioso o fanático. Ya que como hemos visto, hay gente que cree en una cosa, pero hay gente que cree en otra. Y la Constitución establece el derecho de la libertad de creencias. Puedes creer en lo que quieras o creer en nada. Y se supone, ojo, constitucionalmente que te deben de respetar y además proteger las autoridades mexicanas, porque viene la Constitución mexicana. Ya sabrán ustedes si se cumple o no esta situación. Por eso la discusión de que si debe de participar una organización religiosa en actividades educativas está contestada por la Constitución. Pero sobre todo por nuestro libro y por cualquier libro, que es la secularización de la educación que pertenece a la sociedad laica y no al estamento eclesiástico o religioso. Ahí, ¿qué deberían de preguntar? Oye, ¿qué es la sociedad laica que es independiente a toda confesión religiosa? Muy bien, pues con esto, si no hay alguna pregunta o algún comentario, con esto ya damos término a esta sesión. Y pues les invito a que tomen nota, hagan sus apuntes para el examen y continuamos el día de mañana. Un fuerte abrazo ahí en casa, saludos, buenas tardes, provecho. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Provecho. Gracias. 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 Gracias.